Buenas tardes, vamos a aprender hoy sobre cómo hablar inglés de manera eficaz. Bien, yo como profesor de idiomas siempre recomiendo hablar despacio. Hablar despacio, sí. Porque si andas hablando demasiado rápido, con muchos nervios, la gente no te irá a entender. Va a tener que repetirle de nuevo, te irás a poner nervioso y sobre todo puede que te vaya a trancar, o sea que no se te olvide lo que vayas a decir. Entonces el primer punto es, debes de hablar despacio. ¿Para qué? Para que realmente la gente te puedes entender, puedas pronunciar mejor las palabras y sobre todo te sientas mucho más a gusto haciendo lo que realmente haces. Punto número dos, debes de tratar de escuchar bien. Debes de tratar de escuchar bien. Amigos, si realmente no escuchamos a la persona que nos está transmitiendo un mensaje, nos está diciendo algo o nos está haciendo cualquier pregunta, de seguro que no iremos a saber cómo y qué responder. Punto número tres, nunca decir no entendí o no entiendo, sino simplemente decirle a la persona, disculpe, ¿me podría usted repetir eso en otras palabras o me podría usted explicar a qué se refiere con esto o aquello? ¿Por qué? Porque se le digo a la gente, ¿sabes qué? Es que no entiendo. I don't understand, sorry, I don't understand. No entiendo. La gente dice, a ver, a ver, ¿tú eres tonto? ¿Te falta un tornillo o simplemente me estás tomando el pelo de que no entiendes? Etcétera. Punto número cuatro, prestar atención al lenguaje corporal. O sea, el lenguaje facial principalmente. Prestar atención al lenguaje corporal. O sea, si la gente está hablando contigo, no te pongas a mirar para otro lado, para aquí, para abajo, para el centro. Sino simplemente prestar atención a su lenguaje corporal. Sí, así de fácil, su lenguaje corporal. Porque eso irá, de esa manera irás a entender mucho más, escucha esto, ¿eh? De esa manera irás a entender mucho más, la persona que está hablando irás a estar mucho más contento con lo que tú, con lo que está transmitiendo. ¿Por qué? Porque simplemente tú le estás prestando atención, pero aunque él no sepa qué es que no estás entendiendo, pensarás de que tú le estás prestando mucho, mucho atención, de que realmente te interesa mucho lo que él o ella está diciendo y por lo tanto la persona seguirá, irá a hablar despacio. Tú irás a controlar su volumen de voz. ¿Por qué? Porque cuando tú miras a alguien cara a cara, la persona baja el volumen de voz. Punto número cinco. No interrumpir a la persona que te está hablando. Darle su oportunidad. O sea, respeta su turno cuando está hablando. No te ponga a interrumpir. Por ejemplo, digamos que yo esté hablando en inglés, por ejemplo, Hello, good morning. What you doing this morning? Last morning I went to the party. Or I went to the beach. But I didn't like it because there were many people doing there. No empieces tú. Blah, 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 blah. Deja que primero yo hable. Y luego tú haces preguntas con respeto a lo que yo he dicho. Y si no te has enterado de nada, por lo menos repite la última palabra. Ah, you went to the beach. Ah, fuiste a la playa. Etcétera. Punto número seis. Trata tú de escoger el tema para hablar. Trata tú de escoger el tema para hablar. ¿Por qué? Pues si la persona te quiere hablar de política, de psicología, te quiere hablar de la naturaleza, o de cualquier otro tema que tú no duermes bien, te aseguro que te irás a sentir un poquito perdido. Así que tú debes de escoger el tema para hablar, porque así tendrás mucho más ventaja y podrás hablar de diferentes cosas y sobre todo podrás utilizar el vocabulario que ya tú sabes y por lo tanto te irás a aparentar o irás a parecer o te irán a percibir como mucho más inteligente, como mucho más listo, una persona que es culto, que sabe de qué está hablando. Ese te daría a Deni. ¿Y qué pasa si la persona me empieza a hablar de política o lo que sea? Si la persona empieza a hablarte de política, de religión o cualquier cosa que tú no entiendas bien, sea sincero. Dile, ¿sabes qué? I don't understand what you want to say. Dile, ¿sabes qué? No entiendo a lo que te refieres. Ese tema no lo domino muy bien. Y podrías tú, y podrías sugerirle, oye, ¿por qué mejor no hablamos de comida, de deporte, de viajes, de chico o de chicas, de trabajo, de cualquier experiencia que tú hayas tenido, si realmente te apetece tanto hablar conmigo. ¿Cuál es la idea, mi querido amigo? Tomar el control. Donde quiera que tú estés, trata de tomar el control, pero tomar el control mental. Sí, el control mental. Así es. Y ya el último punto, y no es el último, si no lo voy a parar aquí el video, es cuando hables con alguien, trata siempre de sonreír un poquito. ¿Por qué? Porque cuando sonríes, automáticamente genera mucho más energía, mucho más motivación, te sientes mejor contigo mismo. Tu mente subconsciente entiende de que tú estás bien, de que no estás nervioso, de que estás entendiendo todo lo que te están diciendo, y sobre todo, eso hace de que tenga mucho más facilidad de palabra, y puedas entender más, puedas hablar más, puedas decir mucho más cosas, y sobre todo, empieces a pasártela como, como Dios manda. Por eso siempre que tener una sonrisa, bien bonita. ¿Para qué? Para que realmente generemos energía. Una gente que está aburrida, que está así, serio, es una persona que atrae cosas no muy buenas para su vida. Por eso, hay que reír. Y algo muy importante, tomar un poco de agua, siempre que estemos hablando dos o tres horas. ¿Por qué? Porque el agua nos ayuda bastante a tener mucho más energía, mucho más motivación, y sobre todo, nos hace sentirnos mucho más felices. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está compuesto de un 75% de agua, y lo demás es carne, huesos, etc. Y hasta aquí llegó la grabación sobre cómo hablar cualquier idioma, de manera fácil, y sobre todo, que la gente te entienda cuando tú estás hablando. Espero que esta grabación te haya gustado. Son 10 grabaciones que voy a hacer, de este mismo tema, sobre cómo hablar cualquier idioma, entender, y sobre todo, sentirte a gusto, y disfrutar del proceso de cuando realmente estás hablando. Así que, por favor, ayúdame, ayúdame, pido tu favorcito. Quiero llegar a los mil suscriptores en YouTube. Quiero llegar a los mil suscriptores en YouTube. Por favor, déjame tu suscripción. Clic aquí, activa la campanita, para que cada vez que yo haga un vídeo, pues te llegue a ti, punto uno, tres, si lo haces, te voy a enviar uno de mis libros, que se titula, Las Nuevas Reglas del Equilibrio, y siguiente se titula, cómo hacer tus sueños, hermosas realidades. Si tú me ayudas a mí, yo también te voy a ayudar a ti, por a través de mis libros, por a través de mis vídeos, por a través de toda la experiencia que he adquirido en más de 10 años, estudiando la psicología, estudiando sobre cómo piensa el ser humano, sobre cómo tú puedes crecer, sobre cómo tú puedes mejorar, al igual como Dios lo ha hecho con mi vida. Por lo tanto, que tengas una tarde bonita, una tarde recogedora, y no te olvides que Dios, siempre te irá acompañando. Y da igual, cómo te sientas, si te sientes triste, con gajado, con calor, con sueño, como sea, hay que estar constantemente haciendo lo bueno, lo limpio, y lo positivo. Hay que estar constantemente produciendo lo bueno, lo limpio, y lo positivo. Y nunca olvidarnos que tenemos dos mentes. O sea, tenemos dos tipos de mente. Una es la mente subconsciente y la mente normal. La mente subconsciente no entiende lo que es positivo, ni lo que es negativo. Pues si tú le dices a tu mente positiva que todo está bien, o sea, a tu mente subconsciente que todo está bien, se lo cree. Si le dices que todo está mal, también se lo cree. Por eso, constantemente ha de estar enviando lo bueno, lo limpio, y lo positivo a tu mente subconsciente. Dite constantemente, estoy bien, me siento de maravilla, estoy alcanzando mis sueños, soy una persona que estoy en control de cualquier situación que se me presente en la vida, y voy a progresar, voy a tener éxito, voy a hablar idiomas, voy a ser un campeón, aunque no lo seas. ¿Por qué? Porque por lo menos irás a actuar, y puede con el tiempo, si sigues ciertos hábitos, y si eres disciplinado, vas a alcanzar algo. No te olvides que hay que apuntar al cielo, ¿para qué? Para quedarnos por lo menos por las nubes. Escucha esto, hay que apuntar el cielo, para quedarnos por lo menos con una estrella, por las nubes, etc. Nada, mi gente, no voy a hablar más allá. He dicho dos veces o tres que voy a parar la grabación por el que hace que el teléfono se ha quedado frisado y no se quiere parar. A ojalá y se pare. A ojalá y se pare. De todos modos, mira qué barquito allá. ¡Wow! La gente que va haciéndome adiós no me conocen para nada, pero dicen adiós. Eso se llama atraer lo bueno, lo limpio y lo positivo a tu vida. ¡Sé positivo, campeón! Da lo mejor de tú todo el tiempo y di gracias a la vida. Gracias.